Jaime Rodríguez Calderón, gobernador electo de Nuevo León, fue invitado especial para la toma de posesión de Alfonso Martínez Alcázar, el alcalde de Morelia. Al momento de llegar al lugar en donde se llevó a cabo esta ceremonia, el famoso bronco dijo que Alfonso Martínez ha estado visitando Nuevo León, que la idea es encontrar inversionistas, lo está apoyando para encontrar inversionistas de aquel pujante estado del país para que inviertan en Morelia. Él ha estado por allá conmigo y yo lo voy a llevar con los empresarios de Nuevo León que están interesados en ver qué puede hacerse en Morelia. En Nuevo León hay gente que puede invertir acá, entonces vamos a buscar esa reunión que pronto la tendremos. Bueno, Nuevo León tiene todos los empresarios dedicados a la alta tecnología, por ejemplo, hay empresarios que están decididos a invertir también en el tema de agronegocios, de agrotecnología. Creo que Morelia tiene condiciones para eso y los alrededores de Morelia puede serse... Ahora, el tema de la seguridad, que es también un tema que une a varias regiones del país, por no decir que a todo México. El tema que lo deben de enfrentar en primera línea las instituciones, los gobiernos. El bronco dice que el tema de la inseguridad se resuelve trabajando, no con declaraciones, sino con trabajo. Estoy de acuerdo, escuche. Trabajando, hay que trabajar. El tema de seguridad no se resuelve declarando. Hay que ponerse las pilas y usar la inteligencia, conectar el cerebro al corazón y a lo que hay más abajito del corazón. Así se resuelve el bronco. Y lo que hay más abajito del corazón, dice, que es a veces lo que le falta a algunos, lo que más abajito del corazón hay, para poder enfrentar la inseguridad. Y hablando de eso, el bronco, Jaime Rodríguez, invita a todos los habitantes de este país a no tener miedo. Un primer paso para vencer a la inseguridad es vencer el miedo. Luego viene lo demás. Pero no hay que tener miedo, hombre. Hay que vencer el miedo. El tema de la inseguridad es porque los malandros nos dan miedo. Nosotros tenemos que darle miedo a los malandros. ¿Usted le daría a Alfonso para este tipo de decisiones? Ah, sí, claro, claro. No se necesitan las armas para vencer la violencia. Se necesita generar condiciones de oportunidad. Se necesita que los alcaldes se pongan las pilas. Y que las pilas son precisamente buscar las áreas de oportunidad y empezar a generar confianza. Empezar a generar confianza que los alcaldes se pongan las pilas. Tiene toda la razón. Sí, porque si no son los... Y pilas así como las de traje de luces de torero, que es lo que necesitan en primera instancia. Que dicen, bueno, ese es un chistecín de que dice, bueno, y el traje de luces, ¿dónde traen las pilas? Entonces, en fin, bueno, eso se lo digo. Luego, de forma coloquial, como acostumbra, de forma directa, de repente uno de los compañeros reporteros que estaba en el lugar, en el chacaleo, como se le conoce, se acercó y se le ocurrió hacer una pregunta, pues muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál fue esta pregunta? Oiga, señor gobernador, ¿cuál es su estrategia para enfrentar la inseguridad? ¿Qué cree que le respondió el bronco? ¿Puedo combatir a los chacolosos del crimen organizado? ¿Para qué te digo, cabrón? Luego se dan cuenta. Pues no, no hay que decirlo. Pues sí, ¿no? ¿Para qué les dices? Pues luego se van a dar cuenta. Ese es el bronco Jaime Rodríguez, que estuvo en Morelia.